Ahora no sólo se le está apoyando a Pemex, sino está quedando de manifiesto de que Pemex es una empresa del gobierno de la República, que es una empresa del pueblo de México. No se le puede dar el mismo trato a Pemex que a una empresa petrolera extranjera. Ahora la Comisión Federal y Pemex se les protege, porque son empresas de la nación, de los mexicanos. Si Pemex sigue siendo de México, sigue siendo de nosotros, ¿en qué te beneficias? En que no vas a pagar más por las gasolinas. ¿Qué te beneficia eso? En que si no aumenta el precio de la gasolina, ese es un ancla para que no haya inflación, para que no tengas carestía, para que tu salario, tu ingreso te alcance, te rinda, que no se deteriore. No tienes pérdida en tu poder adquisitivo, en tu poder de compra. Pemex es de los mexicanos y eso nos permite tener independencia, tener autonomía, ser un país libre y soberano. Si dependemos por completo de los combustibles, de las gasolinas, del diésel, del gas del extranjero, pues no podríamos resistir ante una amenaza o un bloqueo extranjero. Rescatar a Pemex y rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, y eso lo hacen en todo el mundo, protegen sus empresas estratégicas. ¿Ustedes creen que todos aplaudieron cuando el general Cárdenas expropió el petróleo? No, hubo una oposición conservadora porque las empresas petroleras extranjeras eran hasta dueñas de periódicos. Lo importante es que podamos resolver nuestras discrepancias, diferencias de manera pacífica, mediante el diálogo, que haya debate y que haya respeto y que no haya violencia. No haya golpes de Estado, porque la derecha del conservadurismo, cuando sienten que no pueden, yo creo que antes ya las cosas han cambiado, pero son muy violentos. Y por defender privilegios, son capaces de cualquier atrocidad. Afortunadamente en nuestro país el cambio se está dando de manera pacífica, sin violencia. Y eso yo tengo que agradecerlo también a nuestros adversarios, de que no pasan de los artículos o de los comentarios en radio, en televisión.